La Corte Penal Internacional Desde que la Corte Penal Internacional anunció en noviembre de 2019 que investigaría los crímenes de guerra cometidos por Israel en la Franja de Gaza y Cisjordania, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha estado intentando reunir a los aliados de Israel en un esfuerzo multilateral por detener la investigación. Netanyahu ahora parece estar optimista al respecto. Le dijo a los miembros de su gabinete que los esfuerzos para presionar a otros países contra el caso de la Corte Penal Internacional están dando resultado. Según un informe reciente publicado por Reuters, Estamos luchando contra el procedimiento y de nuestro lado, debo decir, hay muchos amigos en todo el mundo que se unieron a los Estados Unidos en una posición firme junto a Israel, dijo Netanyahu a Reuters. Los otros países, además de Estados Unidos, incluyen Brasil, Hungría, Austria, Alemania, la República Checa y Australia, los cuales han solicitado presentar objeciones legales ante la Corte Penal Internacional sobre su decisión de investigar crímenes de guerra israelíes en la Palestina ocupada como parte de un esfuerzo por evitar que la investigación proceda según lo planeado. Es probable que estas objeciones legales hagan eco de las afirmaciones ya hechas por los Estados Unidos e Israel de que el tribunal no tiene jurisdicción sobre Gaza o Cisjordania debido a la ausencia de un Estado palestino soberano, ya que Palestina está actualmente sujeta a la ley militar israelí en Cisjordania y a un bloqueo paralizante en el caso de la Franja de Gaza. Aunque ni Israel ni Estados Unidos sean miembros de la Corte Penal Internacional, mientras que Palestina se convirtió en un Estado miembro en 2015. Este argumento legal ha sido directamente cuestionado por la Organización de la Cooperación Islámica que está compuesta por 57 países de mayoría musulmana y que reconocen la soberanía de los palestinos sobre Cisjordania y la Franja de Gaza. No solo estas acciones son un claro reflejo de que Israel persigue la destrucción y aniquilación total del pueblo palestino, sino que además lo expresan abiertamente sin ningún pudor. Como en este cartel desplegado en las calles de Tel Aviv, donde se puede ver al presidente palestino Mahmoud Abbas y al líder de Hamas, Ismael Hanishe, ambos de rodillas, con los ojos vendados y en un escenario de destrucción como telón de fondo. La leyenda dice Esto hace recordar a la solución final de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Espero que esto te haya hecho reflexionar sobre lo peligrosa que puede ser la influencia de este país en nuestra región Hispanoamérica y en España también. Gracias por ver este video y por compartirlo.